El Amarito Barria El Amarito Barria El Amarito Barria El Amarito Barria Un saludo a los hermanos de Valeria que nos vienen visitando de la décima región que hermoso lindo Chile de Norte Sur como dice Aquí los sazonamos con la cumbia ¿Quién dijo que en la pobla no pasa nada? No me quedan Estamos vivos que si la pasta no alcanza y las huechitas en un volcán Igual rebuscamos la felicidad Me parece Viropeamos las huechitas lindas cositas mamacitas sabrecitas con olor a Simons, Colonia Eibon que es tan linda Y en la pegada se nos revienta la empanada Eso es verdad Y el Amarito Barria Barria Y el Amarito Barria Y el Amarito Barria Dice Porque el Amarito Barria porque el Amarito Barria son jueces en su aire así que le va a poner todo el ritmo toda la conga todo el sonido y el Amarito Barria Y el Amarito Barria Y los sazonamos con la cumbia que dijo que en la pobla no pasa nada Pero la que no es como viva que si la plata no alcanza y el Reboca mala felicidad Y el Amarito Barria que se lenta y la pegada se nos revienta la empanada y la mujer es una diosa luchadora cuando esa tata perden familia del hogar Tallo de mis amores, barrio de pescadores y humiles de trabajadores Todos pobladores de una misma cuadra Que vayan al compadre de la alegría Que contaje a la mamita y al papito Que salgan al calderito Los en la patatura y la pachanga Pa' que me casacan el cungo En esta conga, conga Que no pare la santuña de bañanas y villanas Que lleven a los de al lado El paquete en el atao Hay que estar unidos, preparados Organizados contra el Estado que siempre nos robó Hoy no quiere ser parados Dijitas, cositas De que pasan por mi casa Acá el corazón es grande Como la olla de mi vecina Vacila esta cumbita, Jorge Sopi Que nos saca de la rutina Se viene el verano, se viene el verano Y la gente se la rebusca Vendiendo gallitos Cucho un friso de pie en pancha Combativo en sí, tiran al tiro la promo Estáis vendiendo helaitos de Durano, de piña y melón De frontera Rico, rico, rico El helaito, acá en vayas Y muy sabrosito Le buscamos pa' vivir y damos colorcito Para los forzados de cuna Para los más vivitos Todavía hay en coche Tomar un vinito Recortando viejas penas, reviviendo un grito Lo sencillo que una casa no recuerda el rito Que vivir el día a día Cuento más que un rico Con las manos de alumno y desapercibe el ritmo Con los cocos y a gozar Nuestro gran oficio Campeño y desapercibe el ritmo O cantante micro Algo de los colmeleos Son puertas finitos Y las guachitas son hermosas Mi corazoncito Con mi guacho Están amiendo Estamos colorcito Estos estamos los valores Los popularcitos Pa' mi gente sencilla Y no pa' rico No es cuico Pa' que hicimos a China Política al fuera Con equipo regaemos y para Que malta suela No vacila el cabrón, chico Pulco con su abuela Equila, cabrón, cabrón Cuida, cuida, cuida La gente de mi barrio Donde hay calorcito humano Donde siempre ha costado Y se comparte lo que usted tiene Si si no hay más Te buscamos en un gato Si viene ¿Quién te dijo que en la pobla? Solo ocurren cosas malas Si en la vida solidaria Se va, siguen las pichando Si el vecino se nos perro Organizamos una tocata O la tía en la bola A ver conmigo la mano arriba Ahora, chico, peluza Ya va, te apelar Comiendo un helado Si un peste que va Aquí se importa de dónde viene el repel Vendamos su ciudad Aquí los condimentamos Con los socios latinos Y para allá Y para acá Y para acá Y para acá Y para acá Y para allá Libertad a los presos políticos Aquí los asesoramos con la cumbia Que dijo que la bola no va a sanar Como vivo, que si los platos no alcanzan Vivo el revo como la felicidad Amigo, veamos la guachita que fue el día Ay, mi chica, mi chica Se nos revienta la espanada Uy, uy, uy La mujer es una diosa luchadora Sale a la calle o se la capucha camina ¿Cómo? Sale a la cucha o se sacó Pero se la lucha ¿Cómo? Se encapucha o se sale a la calle Es un lucha ¿Cómo? Entrenamiento 2013 ¡Muchas gracias, cabrón! Muchas gracias ¡Muchas gracias!